¡Uy! Un fin de semana tremendamente movido comenzó con un 6,8, posteriormente con un 6, terminó con un 5,4 en el norte de nuestro país. Y esto, Haroldo, nuevamente ya lo había pronosticado. Absolutamente, amiga mía. Un 6,5 en Indonesia, como ustedes mismos lo escucharon, esto puede generar, dijo, un 6,5 mínimo. Sí. O como ocurrió que un 7,9 se convirtió en un 8,4 por la cantidad de energía acumulada. Claro. Podría ser levemente mayor que esto. Y lo fue, fue 6,8. Lo fue. Atacamos a Coquimbo. ¿Qué es lo que sucede? A las 4 de la mañana, con 4 minutos, ¿cierto? Fue el día pasado. 6,0 en Higuera. ¡Wow! Fue fuerte. Pero inmediatamente, 25 minutos después, a no dudar que ya lo sentimos todo, 6,8. Terremoto en cualquier parte del mundo, amigo mío. ¿Y por qué no es terremoto? ¿Por qué acá un 6,8 no es considerado un terremoto? Gracias a las edificaciones, ahí sí, que se van, obviamente, refundando cada vez que hay un terremoto fuerte. Ah, pero entonces tiene que ver con las estructuras, más que con el movimiento sísmico en sí. Qué buena pregunta, amigo mío. Más bien dicho, qué buen planteamiento. No es que los terremotos acá sean con un desplazamiento diferente al resto del mundo, o que sean menos intensos. Simplemente, cuando estamos mejores preparados, no tiene incluso ni siquiera tanto que ver con el accionar de las personas, sino con la forma en que los sistemas de arquitectura determinan cómo hacer las casas. Y finalmente un 6,0, una vez más en Punitaki. Que también fue perceptible en la zona centro de nuestro país, los dos últimos. Y lo dijo también. Aroldo lo había anunciado, Aroldo dijo, ojo, el día viernes va a haber un fin de semana muy movido para su país. Tienen que darse ciertas cosas para que sean tal parte, pero en Coquimbo, en Ovalle, en Punitaki, ojo, porque se vienen movimientos más fuertes. Absolutamente. Al otro lado de la línea, Aroldo Maciel, quien lo había anunciado de alguna manera. Aroldo, queremos saber si esto que sucedió en fin de semana va a ocurrir en los próximos días, porque al menos el domingo se ha movido bastante. Hubo un 5.4 esta madrugada cerca de Antofagasta. ¿Cómo está el panorama sísmico de nuestro país? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Julio Alfaro, un gusto. Bueno, ya lo saben que ayer, o sea, se movió la Isla Sandwich. O sea, la actividad ahora señala para el norte, entre Yuchuy, la tríplice frontera entre Chile, Bolivia y Argentina, y quizás, si esto está más profundo, empiece ahora la actividad migrar hacia el norte. ¿Cuánto fue el temblor en la Isla Sandwich, amigo, acá? En la verdad que hubieron un 5.0 y otros dos que hubieron, que ya pasaron, que fue un 5.3 que pasó en Antofagasta, que fue anunciado ya hace como 8 horas. Y uno que acaba de pasar, que fue la 23 horas y 47, un best time code, que es como 3 horas de, o sea, estamos ahí como 33 a 34 horas, hasta que llegue a ser un norte. A ver, perfecto. Vale decir, los fenómenos que comenzaron con un 5.0 y que luego comenzaron a desplazarse en las regiones donde él había terminado, que eran los límites de Argentina, Bolivia y Chile, llegaron. Se convirtió en un 5.3. Cabe preguntar a esta altura, amigo mío, por qué la actividad siguió acá, lo que vale decir que en las próximas 36 horas, en la tierra, en el suelo, obviamente, en la cercanía de Antofagasta, debiera volver a sentirse. Que tuvimos uno, tuvimos un 5.4. Claro, él dice que ese ya llegó, pero como hubo otros, podrían también llegar, pero de intensidad alrededor de 5. ¿No es cierto, Rondo? Sí, perfecto. Es cierto, entre 5 y 5.3, ya que a veces se amplía un poco cualquier sismo que se va a anular, siempre llega como un poco más fuerte. Lo había anunciado y llamó mucho la atención precisamente lo que pasó en la madrugada del 7 a las 4.31, este sismo 6,8, que incluso la región metropolitana se sintió bastante fuerte, fue perceptible en varias regiones. Entonces, ¿esto es una réplica del terremoto del 16 de septiembre o es un evento que viene desde otra parte? Entonces, no me gustaría hablar que no es una réplica, porque los científicos ya lo señalan como réplica. Pero en el futuro, creo que va a entender que el temblor se vio migrando desde Kepulawa, que tenía ahí dos hichos. Uno, la región entre Atacama y Coquimbo y la otra El Salvador. Solo no esperaba que le llegase tan temprano, o sea, se fue mucho más rápido de que el normal. Perfecto. Vale decir que el grupo de académicos científicos, obviamente, al no dar o tomar en cuenta el sistema hipotético de migración sísmica, necesita encontrar una respuesta válida y, por lo tanto, que no se puede descartar, obviamente, debería ser lo que sentimos en la madrugada del sábado, una réplica del último terremoto. El 16 de septiembre. Siendo que no se puede descartar tampoco que si hubo un 6,5 en Indonesia y en el plazo fijado se dice que va a haber algo igual, o quizás levemente mayor, por la cantidad de energía acumulada acá, en el plazo ocurrió. Entonces, ahí, obviamente, hay casi como echar a pelear las dos teorías. Haroldo, hagamos el ejercicio al revés. ¿Qué fue lo que sucedió para que se gatillaran estos tres sismos, el principal de ellos, un 6.8, a las 4 de la mañana con 31 minutos el día sábado? ¿Qué pasó en el mundo para que finalmente esto se desencadenara en nuestro país? Tendríamos ahí un aviso para el sur. Y cuando se pasó el rango de tiempo, que tiempo estimado, hablamos de incluso en Mayanero, que había dos temblores, uno era de 6.1 hasta 6.4, y otro de 5.7. Y cuando me di cuenta de que no pasaría el sur de Aysen, yo inmediatamente hice un tosteo como 4 a 5 horas antes, hablando dos temblores migrando hacia Coquimbo, hablamos de mañana, que no podría ir a dar detalles de lo que pasaría para no generar pánico en la población. Exacto. Vale decir, ¿se acuerdan ustedes que el fin de semana pasado? El viernes pasado. Exacto. El viernes pasado había que tener mucho juego con el sur. Sí. Acá se podía esperar al menos de un 4,7 a un 5,2. ¿Cierto? En algún momento el plazo se cumple y no ocurre. ¿Qué significa eso? Que toda la energía, o más bien dicho, el apunte del fenómeno sísmico, que debió haber golpeado aquí, algunas horas antes que venga este terremoto, porque en cualquier otro lugar del mundo hay un terremoto, colocaron, atención, no ocurrió, el ángulo es diferente, y esto, ¡pum!, se corre todo, y ahí es donde dice, confirmado, 6,5, ampliado, entre Atacamo y Coquimbo, y fue exactamente lo que sucedió. De hecho, mucha gente retuiteó el mensaje de Aroldo diciendo, ¡ay, qué seco! Lo anunció con tantas horas de anticipación. Exacto, y mucha gente del sur decía, ¡zafamos! ¡Ojo, amigos del norte! Porque fue exactamente lo que publicó Aroldo. Estaba libre al sur, se viene para el norte, pero inevitablemente. Algo que nos preocupa, Aroldo, antiguamente, en producto de la migración sísmica, se había un 6,5 en algún lugar, conectado con nuestro país, se convertía en un 6,3, 6,2. ¡Bajamos! Ahora, exacto, cualquier temblor que hay, que parece que nos hemos agarrado, pero todos y cada una de las migraciones aumentan. ¿Por qué pasa eso? Todos son algunas décimas más. Amigo, son cosas que no te puedo contestar, porque no lo sé, y la verdad no lo sé qué pasa. Lo sé que yo específicamente tengo hecho así, si te hablo del temblor original, sabemos que esto puede amplificar un poco más. Entonces hablamos que es 6,1, es 6,4, tal vez elego como 6,9. Esto igual a mí me preocupa. Le preocupa, un tema que le preocupa más... La verdad es que de un tiempo a esta parte, y aquí tanto Aroldo como los académicos se cuadran, que estamos viviendo como un panorama bastante anómalo. La repetición de terremotos, que uno decía, ¡uy, terremotos! Hasta otros 10 años más. Hay que esperar un par de años y se viene inmediatamente otro. Es lo que ha venido ocurriendo. Ahora que se amplifiquen, es algo que Aroldo ya lo ha anunciado como preocupante. Aroldo, el viernes nos dijiste que teníamos que poner mucha atención a lo que pasaba en México, Chiapas, y también Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, El Salvador. ¿Qué ha sucedido en esas partes? ¿Tenemos que seguir prestando atención porque podrían llegar a nuestro país? Yo lo que pensé fue, cuando empezó una alta actividad en Alaska, entonces tendríamos ahí ojo para la América Central. No pasó, solamente 30%, o sea, de cada 7 temblores, solamente 3 temblores o 4 temblores pasaron ahí en la región de América Central. Los otros migraron hacia el posible sitio donde hay mayor probabilidad de que pase el temblor sobre los 8 grados entre los finales de noviembre y los primeros días de diciembre. O sea, están migrando hacia Indonesia. Y lo que pasa es, así que migra a Indonesia, los otros sitios pueden migrar hacia nuestro continente. Y uno de ellos está ahí como el mar de Banda y la región sur de Sumatra. A ver, ya. Lo que acabas de decir es bastante preocupante. Además que colinda mucho con lo que otras personas también han anunciado. Cuando digo otras personas, es que han tomado los conceptos de Arnoldo y le han agregado parte de sus conocimientos académicos particulares. Lo voy a repasar, amigos míos, para que lo entiendan, porque esto es por lo menos importante, ¿cierto? Sí, de su importancia. Alaska. Alaska generó una serie de sismos muy importantes que debieron haberse sentido en la región central de América. Claro, que eso es lo que hablamos. No ocurrieron. No ocurrieron. No ocurrieron. Sin embargo, aquí viene la preocupación. Cuando no se siente acá, no viaja directamente a nuestro país, sino que comienzan a irse a Indonesia. Ya. Que ya vimos que el último 6,5 generó un 6,8 en Punitaki, que estaba pensado para el sur y luego por la angulación se fue corrigiendo y llegó al punto indicado en el momento exactamente también determinado. El problema es que lo que se viene es para Indonesia, si mal no entendí, es sobre un 8. Y una vez que haya acá un 8, puede volverse hasta nuestro continente. ¿Es así, Haroldo? Bueno, yo preferiría lo que pase entre los fines de noviembre y principios de diciembre. Exacto. Porque solamente uno de los sitios está ahí cerca de Mayakarta, Sumatra y los otros dos sitios uno u otro es la parte uesta de Japón, frontera trips entre China, Japón y Rusia. Estamos ahí hablando de algo muy sencillo. Y... O lo otro, si, yo quiero, de los tres, yo no estoy seguro al paso que no vamos a hablar. Pero te pido encarecidamente que hablemos de esto así que pase el temblor en la cercanía del deseado. Ah, es un teloso en ese sentido. Sí, y se lo agradecemos. Necesitamos que pase un tiempo para ver a dónde emigran finalmente estos fuertes sismos en Alaska. Esto es, desde fines de noviembre hasta comienzos de diciembre hay que ver qué fenómeno se da en esta región del mundo. Solo así podemos ver qué punto está conectado con qué posibilidad de que esto regrese a nuestro país. Ahora estamos hablando de algo fuerte aún para nosotros los chilenos. de un 6,8 digamos sensible. Pero por eso Aroldo prefiere que efectivamente suceda esto en Indonesia para poder decir para dónde viene si viene a nuestro país. Exacto. Hablando de eso tenemos Aroldo una pregunta en nuestro Twitter que tiene relación con este tema. Mira, dice lo siguiente Jimenina, nos dice yo quiero saber del 26 de noviembre todavía hay posibilidades gracias Aroldo Maciel. Claro, porque en algún momento se habla de esa fecha. ¿Aroldo? Sí, 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 perfecto. Es que cuando yo de un rango máximo sobre los 8 grados que pasaría en Joquimbo en la Serena en el programa de 20 de agosto estábamos en un rango más 26 de noviembre y así que cuando pasó el 8 se fue a otra parte. Así, o sea, se descartó. Claro. Se descartó. Ya fue el 8 en nuestro continente. O sea, ya la fecha el 26 de noviembre no hay que tener preocupación. Claro, ya se cumplió de alguna manera. Ya se cumplió, exacto. Era una fecha máxima. De repente la gente se queda con esa fecha. La gente dice Aroldo habló el 26 de noviembre. No, Aroldo dio el plazo máximo crítico el 26 de noviembre. Y después fue corrigido. Pero dentro de ese plazo ocurre. ¿Qué era, te acuerdas? Dejó, ya, ahora lo tengo claro, un mes y fue un mes, un día. Un día, exacto. O sea, fue preciso el 8,4 en Coquimbo. Ahora, entonces, ¿por qué estamos hablando, amiga mía, hoy día, de fines de noviembre una vez más, comienzo de diciembre? Lo de Alaska no ocurrió en Centroamérica. Estamos esperando fines de noviembre, comienzo de diciembre, no para Chile, sino que suceda en algún lugar de Asia para solo entonces ver si nos va a afectar a nosotros. Ahora, ojalá que esto no ocurra. Porque el camino de migración sísmica, si es como sucede generalmente, estamos hablando de algo que Aroldo dice sensible, de un 8 para arriba. Eso, hasta para nosotros es un terremoto, amigos míos. Aroldo prefiere ser cauteloso y hablar y comunicarnos más información respecto a esto más acercados a fines de noviembre. Estamos a tres semanas. Pero Aroldo, una pregunta. Indonesia, ¿con qué punto de nuestro país tiene conexión? Ya, para que lo sepamos, la variable están el sitio de Afganistán y un sitio en Indonesia. A partir de esto, tendríamos, igual que pude hablar que sería la serena, así que pasa el temblor, te puedo ubicar exactamente las cercanías, ahí con un rayo de 400. porque depende de la profundidad. La magnitud y la profundidad, sí. Perfecto. Pero la indonesia, por los sitios, si se mueve, hablamos, en Sumatra, ya sería ir para Perú y Panamá, en Colombia quizás. Entonces, son cosas muy sensibles y aquí que pase, te lo voy a enviar un correo primero, ya, y solo para adelantar, ya envié los correos a los países con riesgo del temblor. Se fueron a Rusia 7, 8, 7, 5. Se fueron en la región de Indonesia y no Oceanía, como hablan algunos, sería como sobre los 8. Salva. Sencillamente entender que los puntos cercanos a Indonesia, que incluso llegan hasta Afganistán, ciertos sectores de Japón, el que avisa prudentemente cuando esto pueda ocurrir, la verdad es que necesitamos un plazo de por lo menos dos o tres semanas más para saber cómo el comportamiento, si este viaje bastante lejos de Alaska, obviamente, hasta este lugar asiático, no pasa por ciertos puntos intermedios antes y por lo tanto, puede llegar a desviarse. Por desgracia, en estos momentos, la buena noticia es que lo del 26 de noviembre, eso ya ocurrió y fue corregido en su momento. Ahora, ¿por qué volvemos a hablar de fines de noviembre y comienzos de diciembre? Porque dependemos de lo que ocurre en este sector del mundo en el otro lado transcontinental para ver si es que eso nos afecta a nosotros. Pero ojo, en lo que va este año, así como tuvimos que poner mucha atención a lo que generó un 8,4 en el norte de nuestro país, nuevamente, antes de que termine el 2015, nuestra máxima atención, amigos míos, frente a lo que va a pasar de aquí a tres semanas más aproximadamente, un mes, en este lugar de Asia, porque podemos volver a tener desagradables sorpresas como las que ya vivimos hace un par de meses. Pero depende de la profundidad. Depende de la profundidad. Lo que pasa, Aroldo, es que hay mucha preocupación en Chile. La gente de la cuarta región principalmente lo está pasando súper mal. Tuvieron un terremoto a mediados de septiembre en el 8.4. Tuvieron este fin de semana movimientos de 6.8. Aquí, nosotros te contamos, Aroldo, que el movimiento fue súper largo, con barto ruido y no terminaba nunca. Era como constante. Era constante. Se viene con todo, se va a alargar, se va a alargar y nunca se largó. Hubo una alerta de tsunami en algún momento. Menor. Se habló de un tsunami menor. Entonces, la gente no está durmiendo bien. ¿Qué le podemos decir, Aroldo, a la gente de Coquimba, a la gente de La Serena, a la gente de la cuarta región principalmente? Lo que escuché fue que, ¿cómo pasó eso en el continente? En la costa. Yo creí que esto se sacaría de inmediato la alerta de tsunami, pero los órganos responsables, yo siempre hago a la población, que escuchen los que realmente son responsables por la seguridad, que son UNEM, que son los que realmente se tiene que escuchar. Nosotros hacemos un trabajo solamente para que estén informados y que lo sepan. Y lo más importante, hablar de cosas que van a pasar y firmar que esto, posiblemente en el futuro, será validado como algo que es científico. Hay dos trabajos a los cuales nos invita como espectadores, Aroldo. Una es seguir las instrucciones y tener confianza y fe en el tremendo desempeño que pueden llegar a tener conforme afina su sistema el show a la UNEM. Sin embargo, no descartar, tenerlo como un instrumento responsable de información, el trabajo hipotético que hace, que ya no es hipotético, es bastante probado ya, de parte de Aroldo Maciel, para que con ambos trabajos podamos determinar qué nivel de instalación, de ocupación y no preocupación debemos tener y estar preparados. Porque cuando esto ya lo esperamos, decimos, ojo, probablemente nos despierte, se va a sentir fuerte. Pero sabemos a qué tenernos. Exactamente, no hay que sacar las cosas de la muralla, tres horas antes o mucho menos, pero sabemos a qué tenemos que atendernos y eso es tan importante. Aroldo, tengo una pregunta porque me parece extraño este fenómeno. Desde el 6.8 en Punitaqui hasta el 6, que sacudió casi tres horas después del mismo lugar, hubo 11 sismos entre 3,5 y 4 y tanto. ¿Por qué se produce eso? ¿Es normal? Yo creo que por el temblor 8 grados, la roca, aún se estaba, o sea, un acomodamiento está en marcha. O sea, la réplica sigue, aquí él solo se acomode por una. Y ahí se viene un otro 6,8 cerca del centro. O sea, para mí se desorganiza todo, empiezan de nuevo las réplicas y yo creo que vamos a percibir que la réplica de ahora sigue en el epicentro y en Puntaqui, epicentro y Puntaqui. O sea, tendremos ahí acomodamiento y no descartamos que aún haya temblores ahí sobre los 5,2 y 5,4. O sea, eso son réplicas. O sea, en el fondo, a nuestros amigos de Punitaqui y Ovalle, la Serena Coquimbo, decirles que va a seguir moviéndose la tierra. Hasta 5,2 puede llegar alguno de los movimientos. ¿Durante cuántos días va a seguir esto, crees tú? Yo, como siempre, el histórico, los números no nos menten. Siempre, ante un temblor fuerte, como 8, sigue como un año, dos años. En un 0,8, yo creo que en 2, 3, en lo máximo 4 meses, ya no hay nada ahí en la cercanía de Puntaqui relacionado como réplica. Perfecto. ¿Hasta febrero más o menos? Hasta febrero más o menos seguirá asustiéndote las réplicas que no deberían subir de 5 a medida de que no vemos ningún otro fenómeno de migración sísmica tan importante como el que estamos aguardando para fines de este mes, comienzos de diciembre. Cuando se comenzó a mover la tierra a las 4 de la mañana con 31 minutos de este fin de semana, el día sábado, yo estaba en Viña y no sabía si era en Viña, si era en Santiago. que se sintió fuerte. Se sintió súper fuerte. Entonces, también la gente aquí en la capital se preocupó bastante, Aroldo. ¿Hay alguna novedad, hay alguna noticia respecto de lo que pasa aquí en la capital, en la región metropolitana? ¿Hay algún movimiento en el mundo que pueda tener relación con Chile en los próximos días? ¿Con Santiago principalmente? Sí, eh, hubo un temblor eh, cercano a Millen Island con de 5 a 0. Este sitio está ahí correlacionado con Mendoza y bueno, ya estamos ahí eh, con menos de 28 horas hasta que pase. Los reflexes ya están llegando. Incluso ayer, un poco antes, hablé con alguna persona personas sobre sobre la posibilidad de que se sentice en la madrugada temblores menores que 4 pero sensibles a la capital a la región metropolitana. O sea, simplemente decir que eh, los signos van a continuar. El máximo es 5, algo. Sin embargo, hay que entender de que en los próximos días temblores sobre 3 que no llegan a 4 van a ser obviamente el pan de cada momento. Perfecto. O sea, para nosotros para Santiago más de algún temblor producto digamos de la vorágine aquí de la selva urbana probablemente muchos no lo noten pero personas que vienen en edificios de apartamentos sobre todo cuando esté todo más calmo en la noche los van a percibir pero van a ser temblores menores. varios y muchos y por lo menos durante varios días. Perfecto. Hubo otro sismo Haroldo que también llamó la atención que fue a la 1 con 46 minutos de esta madrugada y que sacudió precisamente a 71 kilómetros al sureste de Sierra Gorda la región de Antofagasta y fue de 5.4 ahí lo estamos viendo en la página de sismología.cl ¿qué pasa con este sismo? ¿la gente de Antofagasta de la región de Antofagasta también tiene que estar alerta para los próximos días? Sí como había dicho antes hubo un temblor en la ciudad de San Luis cerca de 54 horas atrás ese temblor llegó hacia Chichuy y Antofagasta e incluso yo tengo 24 horas antes una alerta específicamente para aquella región hablando que sería un 5,6 pero lo marcaron como 5,3 o 5,4 no me recuerdo 5,4 5,4 pero hubo o sea y ahora hace como 8 horas atrás hubo otro temblor en las islas Sandwich o sea norte sigue migrando la energía entre Antofagasta Docopia y la cercanía de Calama quizás que pueda migrar ahí hacia la frontera Chile Perú es impresionante realmente el sistema de Aroldo que tú puedes llegar a entender cuándo y con quién deseaba temblar cuando la cantidad de horas que pasa en la isla Sandwich de un máximo de 5,3 que va a generar algo muy similar en Antofagasta y pasa el 5,4 previamente indicado por Aroldo entendemos que frente a la pregunta si puede volver a ocurrir algo por supuesto porque ha vuelto a temblar sobre los 5 o manteniendo solo los 5 y hay que entender que esta porción del país también podría volverse a ser o sea podría llegar nuevamente a Sierra Gorda Región de Antofagasta Tocopilla también a Blicalama claro cuánto alrededor de 5 pero espérate ese 5 que está en la isla Sandwich y que no ha llegado todavía a nuestro país ¿podría llegar por ejemplo a la costa donde hay una alguna sísmica y eso detonar o gatillar un movimiento sísmico más importante Aroldo? siempre cuando estamos hablando de 5 llega como 5,4 5,6 ok ya cuando estamos hablando de 6,1 que era de estado llegó como 6,9 o C,8 creo que fue un C,8 y solo una vez que pasó que fue en 2014 cuando se vía migrando desde China pasó en norte de California era como 6,9 y llegó como 8,4 en Darapacá esta es una manera que tengo de decir que lo mejor es nosotros hablamos que se viene ahí un 5,0 hasta 5,2 y sí, es claro puede llegar a 5,4 5,6 en los marchos vale decir que vuelvo a recalcar para la región de Afagasta que es lo que estamos esperando si es que todo el fenómeno se presenta como ha sido hasta ahora estos 5,5 generan leves décimas en alza 5,2 podríamos determinar que es el promedio de lo que se va a sentir en los restantes días ahora puede ser como ha ocurrido antes que esto dispare parte de la energía acumulada y puede llegar a 5,8 5,9 eso no se descarta pero el sistema normal de migración sísmica es que genere algo parecido claro pero aquí hay cosas que están guardadas a no dudar y que estos se están despertando a poco la tierra acá en nuestro país se fractura al parecer con movimientos no tan grandes con un alza en las intensidades sísmicas pero en ese sentido Haroldo el día de vienes cuando se contactó con nosotros nos dijo prepárense porque va a ser un fin de semana movido y finalmente fueron más de 20 sismos que se acuerdan en el país este fin de semana sobre todo en Punitaki sobre todo en el norte más de 20 sismos pero 3 sobre 6 y uno 6,8 está súper fuerte entonces Haroldo nuestra duda es esto se acabó durante el fin de semana o esto va a seguir durante estos próximos días bueno las réplicas ahora siguen ya entonces tenemos ahí a ver tenemos acá un 5,6 pendiente y un nuevo 6 ese 5,6 pendiente para donde sería para Antofagasta este 5,0 para Antofagasta y Argentina hay un 5,1 que sería para Mendoza esto trae mucha actividad hacia la región metropolitana y igual para eso y solamente uno de ellos está ahí que me preocupa que fue un 6,5 que pasó India marcaron como 6,8 ahora bajaron para el 6,5 eso tendría ahí un informe por la tarde lo máximo la noche de hoy tendría detalles de los envíos antes de los posteajes hay tres pendientes 151 que va en Mendoza y eso va a repercutir a nosotros región metropolitana el de Antofagasta hay un 5,6 que es el máximo que puede llegar y nos acabamos de enterar otra cosa en la India hubo un 6,8 que se bajó un 6,5 y esto amigo mío un 6,5 en la India ¿con qué parte está conectada en nuestro país y cuándo puede llegar a ocurrir eso? bueno la India siempre se está conectada con México Baja California y si la profundidad bajo los 70 kilómetros pasa hacia las islas San Luis eso se vuelve ahí hacia las islas Kermadek adelante de Asia pero se pasa bajo los 40 kilómetros ahí sí estamos ahí en la ruta o sea como Perú Panamá y norte de Chile o sea estamos hablando de probabilidad ahora probabilidad a ver es muy importante que este 6,5 que en un momento en un comienzo fue determinado como 6,8 tiene tres posibilidades el camino normal ligero si es que la profundidad fue la indicada deberá irse a Centroamérica de no ser así se viene a las islas sándwich que hoy día están afectando la región de Antofagasta ok si es que no se devuelve a otras islas que están o más bien dicho siguen la ruta en Asia y ahí nos afagamos nuevamente y necesariamente el camino ya está dictado India islas en Asia y golpea nuestro país esta de un 6,5 que obviamente se va a convertir como ya estamos acostumbrados en un 6,8 la verdad es que hay mucha preocupación estamos mal mucha preocupación y en ese sentido Haroldo el tema es va a ser una semana movida si tal como anunciaste un fin de semana movido va a ser una semana bastante movida para nuestro país a principio así que tembló la región de India o sea empezó a llegar la ola química en la región sur extremo sur algunos incluso planan que puede ser la actividad vulcánica o algo así pero los reflexos llegan ahí para el sur y empiezo a llegar ahí en la ciudad de México con los demógrafos señalando la posible actividad Haroldo 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 hay una pregunta que se está repitiendo bastante a través de nuestro Twitter con el hashtag mañana nos movido mira si Gelspier dice Salfate el olor a gas del otro día tiene relación con los sismos nosotros el viernes lo comentamos en el programa no había explicación aparente las autoridades no sabían bien de qué se trataba no tenía que ver con los sistemas de distribución de gas para nada muchos dijeron hay un olor raro va a pasar algo puede temblar y saben que el día sábado cuando yo llegué al hotel porque andaba animando un evento el viernes de la noche llegué al hotel sentí el olor a gas y saben que se me olvidó no les conté en el whatsapp pero sentí un fuerte olor a gas una pausa y ya volvemos